bueno seguimos aquí mi gente en otra entrega más de bien el sorprendente hombre araña ya casi en la parte de los avengers vamos a este lado primero tenemos que eliminar estos dos objetivos atención prisioneros objetivos iniciaron un disturbio peter estás libre necesitamos tu ayuda en las instalaciones de pistas el centro de veteranos de harlem qué pasó unos hombres de reyker están pidiendo comida y suministros el personal está trincherado ahí necesita ayuda y yo iremos para evacuar al personal no hagas nada hasta que yo llegue te veré en harlem me hizo en exhausta espero que no esté enferma tengo que ayudar a yuri y luego ir a harlem atención unidades prisioneros objetivos robando la estación de suministro juri acerco al distrito de perfecto vamos aquí la situación es complicada lo entenderás cuando llegues ahí yuri watanabi maestra del suspenso mira lo aquí llegamos mira quién está aquí bien los transformadores sobrecargaron el edificio y atraparon a la policía yuri complicado fue eufemismo desactivaré estos transformadores para liberar a tus hombres aunque lo consigas requerirán tu ayuda con los démos por eso estoy aquí para resolver cualquier problema con la electricidad de los démos que me está disparando y se presiona para apuntar y disparar muy bien como lograron enganchar esa cosa y no puede ser fácil volar con eso colgando habrán entrenado específicamente para esto tengo tantas preguntas ponerlo este de arriba ponerlo este de arriba muy bien un a menos una menos mira el otro y de esta mira el otro y de esta y ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! Otro menos Vanta el otro ¡Vámonos! 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 ¡Listo! ¡Wow! ¡Cuidado! Vanta el otro ¡No! ¡Rayos! Mira quien me viene a matar Es que tengo la vida bien No tengo energía casi Para resistir estos ataques ¡Vamos con ustedes! Son cinco transformadores Deberían sobrecalentarse Con mis telarañas Eso espero A ver si tengo alguna mejora A ver... ¿No? Tengo cero ¡Ven! ¡Destruyo esta! ¡Muy bien! ¿Cómo lograron enganchar esa cosa? ¿Y no puede ser fácil Poder con eso colgando? ¿Habrán entrenado específicamente Para esto? Tengo tantas preguntas No tengo más Vamos a este lado ¡Ven! 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 ¡ y ya fue suficiente lidiar con las travesuras de super villanos de electro mientras estaba el rato pero atrapar a la policía con una red de transformadores no voy a poder voltear gigante en serio y todavía está vivo muerto también no está en las otras yo la vi ya ya lo vi es hora de huir son demasiado perfecto muy bien y no puede ser wow está bien difícil creo que no puedo aniquilarlo tengo que tratar de pasar de esta parte yuri complicado fue ufemismo desactivaré estos transformadores para liberar a tus hombres aunque lo consigas requerirán tu ayuda con los demons por eso estoy aquí para resolver cualquier problema con la electricidad de los demons son cinco transformadores deberían sobrecalentarse con mis telarañas eso espero vamos de otro vamos de otro vamos de otro muerto ¡ muerto! No, en serio? Bueno chicos, creo que el objetivo es Debaratar eso y ajuir Si has dicho No puedo enfocarme en pelear Desactivaré estos transformadores para liberar A tus hombres Aunque lo consigas, requerirán tu ayuda Con los demons Por eso estoy aquí Para resolver cualquier problema con la electricidad o los demons Quedan cuatro más Muerto también Los avó Un beso Un beso Un beso Un beso ¡Suscríbete! ¡Dos menos! ¡Quedan tres! ¡Vaya! Ya fue suficiente lidiar con las travesuras de supervillanos de Electro mientras estaba en rap ¿Pero atrapar a la policía con una red de transformadores? ¿Quién haría eso? ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡Toma! Muerto Ok ¡Vámonos! ¿Cómo lograron enganchar esa cosa? Y no puede ser fácil volar con eso colgando ¿Habrán entrenado específicamente para esto? Tengo tantas preguntas ¡Listo! ¡Brotado! Ah, esta no es otra Debo seguir la energía Para acá Muy bien Otro menos Todavía Ok ¿Dónde está el otro? De arriba ¿Dónde está el otro? iam Cal moje Cal webinar ¡Porcilla! Chiram Jeje... ... ... ... ... ... ... Otro menos Listo Eso era Tenía que concentrarme Solo en los objetivos Muy bien No menos Vámonos ¡Vamos! Wow, tan fuerte ¡Bien! ¡Mira cómo lo destruye, hermano! ¡Gracias! Muy bien ¡Mío! ¡Muerto! ¡Wow! ¡Está bien difícil! ¡Venga! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Muerto también ¿Qué más? Seguimos Nunca lo hace Voy para allá Mensaje de voz de Miles Peter Oye, Peter May me pidió que te llamaras La situación en el centro de veteranos no es buena Los convictos tratan de derribar las puertas Mary Jane y yo estamos sacando a la gente por el sótano Necesitamos más ayuda Ojalá llegues pronto Necesito terminar con esto rápido y llegar a Harlem Muy bien Muy bien, seguimos Muy bien, seguimos robando suministro de emergencia necesitamos oficiales en la zona de colombia llegamos al otro departamento de policía y y no está en movimiento pero los antiguos residentes de rai que atacan tus barricadas igualaré la situación vamos vamos muy bien tengo que usar todo el entorno muerto muerto también wow ese me dio en la madre toma ¿quién más? ¿quién que me está disparando? míralo aquí ven con la pompa muerto muy bien nunca he visto a rino alejarse de una pelea como esta debió hacerlo por órdenes del doctor octavius están asaltando los equipos de respuesta a emergencias de la ciudad síguete a mí y se lo esperan Vamos contigo Vamos Gracias Spidey, ve a la otra barricada que necesitas Oigan, todos cubran a Spideyman, no pueden ver ¡Que no los asusten Spideyman, presionen la barricada! ¡Eh, grandote! ¡Sigue aquí! ¡Está cambiando la situación! ¡Ven! ¡Muerto! ¡No cae todavía! ¡Ven acá! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, candurón! ¡Muerto! ¡Ven! ¡Ven! ¡No permitiré que pase, yo me encargo! Toma Toma tu venganza Toma tu venganza Toma la tuya también Oh que pasó aquí Objetivo prioritario es cansado Procediendo a pacificar Hay maneras más fáciles de pedir un autógrafo Mochilas cohete ¿A quién se le habrá ocurrido una idea tan buena? Oigan Estamos en el mismo equipo ¿Podrían atacarme después de que acabemos con los convictos? Todos los informadores serán pacificados Pacificar ¿No será demasiado orwelliano? ¿O solo soy yo? Vamos Ven Toma Te metiste con el que no debía ¿Dónde me tengo? ¿Dónde te metiste? Ven 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 Muerto también Muerto también Muerto también ¿Dónde estás? ¿Qué? No 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 Cuidado Fugitivos de Riker neutralizados Me encargaré de los monos voladores de Sable Muerto Listo ¿Qué más? Yuri, comisaría segura Y acabo de descubrir qué significa ser un objetivo prioritario de Sable No es divertido Eso te enseñará a no molestar a mercenarios internacionales Supongo Bien, tengo que irme Llámame si algo sale mal Lo haré Y gracias Nos diste una oportunidad de pelear Bien Debo ir a las instalaciones de Fist en Harlem y ayudar a May Muy bien, vamos allá Peter, gracias Te necesitamos en el centro de veteranos ¿Dónde estás? Me retrasé ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Los convictos provocaron un incendio Sacamos al personal del edificio Pero May y Mile siguen adentro No encuentro la forma de entrar El fuego se extiende muy rápido Quédate donde estás MJ Yo me encargaré Maldición Muévete Peter Muévete Vamos rápido, rápido Vamos rápido, rápido Muy bien Hasta que llegué Hasta que llegué M.J., quédate No quiero tener que rescatarte también Peter, no seas loco Espera la ayuda Muy bien ¡May, May! ¡May! Año ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Te tengo Espera Ve a la ventana Demasiado lejos Aguanten Oh rayos Solo prepárense Vamos, estúpido pedazo de Vamos, May Te tengo Santo cielo Vete Vete Miles, vamos No Wow ¡No! Excelente, lo rescató. Muy bien, veamos ahora qué va a suceder aquí. May, ¿está bien? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti, Miles, pude haber... muerto, igual que yo en las mil veces que me salvaste. Seguro aún te debo unas cuantas. Eso me agrada. Oye, siento haber arruinado las cosas. Es solo que es difícil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora. Siento haberte hecho sentir que no podías. Aún somos compañeros. Siempre. Eh, no sabía si te gustaba con burbujas, o el de primavera, o el de montaña. Así que traje uno de cada uno. ¿Interrumpo? No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos de estrategia. ¿Estrategia? Claro. La ciudad está en peligro. Nos necesita. Toda nuestra ayuda. Bien, adelante, entrenador. Bien. Divide y conquistarás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavius y Lee. Hay que encontrar la cura y protegerla. Seguiré algunas pistas. Miles, serás mis ojos y mis oídos en Fist. Si algo sale mal, llámame. Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo. Bien, yo me encargo. ¿Qué harás tú? ¿Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte? Es hora de devolverles el favor. De acuerdo. Oye, espera. ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo? ¿O algo como eso? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte, equipo. ¿Tienes un número? ¿Eres novia de Spider-Man? Eso sería genial. Sí. Vamos, Sherlock. Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático. Bien, señores. Vamos entonces a dejar esta parte aquí. Y seguimos entonces con el siguiente gameplay. Muy bien. Ya somos nivel 28. Muy bien.